Hola a todos los veteranos de guerra aquí en los Estados Unidos, saludamos a todos los veteranos de guerra de todas partes del mundo y de las Malvinas y señoras y señores estamos a días, a días de comenzar el mundial, se viene la Argentina en el nombre de Jesús que Dios nos ayude a levantar la copa en Qatar y que se le dé al pueblo argentino y a Messi con todo el fuego y la opción de Dios ya le dimos la bendición, oramos por ello, lo bendecimos, le dimos Biblia, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer nosotros ahora que yo corra muchacho, claro, ahora tiene que correr, si no corre, que vaya a correr yo también por ustedes vamos a hablar de eso, hay gente que uno quiere que haga todo, el pastor quiere que le ore, que el pastor lo sane, que el pastor le cocine y lo apapuche también cuando quiera dormir, a ver, tiene imágenes, no, ni, fuera Satanás la Biblia nos enseña que Dios hace el 50% y después nosotros hacemos el otro 50%, ¿entiendes? porque si no, que vivo, que sería todo, ¿no? Dios hace todo por nosotros y nosotros lo que hacemos, no hacemos nada no hermano, usted tiene que ser esforzado y valiente atención, hoy predico en casa, viernes, sábado y domingo predico en casa noche de liberación y guerra espiritual viernes, sábado y domingo tres noches de liberación poderoso que voy a estar predicando en casa, allí en la Calandria 29.56, así que ven junto a toda tu familia a ser impartido a ser bendecido y ser lleno del poder del Espíritu Santo ¿quién estaba del otro lado? ¿está Joel o está Johnny? No sé a quién saludo a Joel, a Johnny, pero los saludo hermanos queridos ayer estuve en los Miami Heat con Chase por una belleza, la verdad lugar en Joel ¿cómo está Joel, querido? un lugar de privilegio en la prensa, mirando los partidos mirando a Tim Burton a todos esos jugadores Collington, que es el básquet, ¿no? tomando algo, comiendo algo y enfrente mío, Adam Sandler ¿eh? qué capo Adam estaba al ladito mío en un momento estaba al lado mío estaba con varios de Adam Sandler es el que hace la película esta de risa que son siempre un mismo grupo son como niños uno son como niños dos ¿se acuerdan? un montón de películas hizo capo total capo total así que estuvimos con Adam mirando el partido de básquet fue una bendición ¿a ver? pero saludo a toda la gente linda que se va conectando Gabrielita, ¿cómo le va? Daniel, ¿cómo le va? comparte el vivo muchachos, ¿qué pasa que no comparten el vivo? hermanito, comparte, comparte ver a la gente ponete a escuchar palabras de Dios a escuchar al pastor ¿eh? si va el volumen de la radio todo lo que da Joel, poneme un tema de New Wine no entiendo como siendo pecador sí, creo que se llama la cruz la cruz no entiendo como siendo pecador pues sea la cruz por mí tú entregas de todo setenta veces siete bendiciones pastor, qué privilegio gracias hermano gracias gracias por estar del otro lado siempre así que bueno amigame ahí está suba el volumen de la radio todo por lo que da suba el volumen y ahora sí, ala, ya, bajas ¡oh, ala! no te reservaste nada conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores no me despreciaste sino que me abrazaste diste tu sangre por mí diste tu vida por mí diste todo por mí mi Jesús diste tu sangre, cántale diste tu sangre por mí diste tu vida por mí lo diste todo por mí mi Jesús precioso Jesús sí, ala, ya, bajas a la un pueblo de Dios está aquí adóralo siendo pecador fuiste a la cruz por mí lo entregaste todo amén, amén estamos todos para cazar el reyuján vamos con todo conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores no me despreciaste adóralo 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 dale las gracias y canta diste tu sangre por mí diste tu vida por mí muerto de Dios lo diste todo por mí mi Jesús diste tu vida dice tu sangre por mí dice tu vida por mí lo diste todo por mí ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está su madre llena lo del Espíritu cantando cantando ahora es alto es alto es alto y es alto sobrenatural entre el hombre y adóralo 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 es alto y es alto y es muy alto sí no no verde bueno es algo para mí en esta venga espalda y en esta venga en esta venga y espalda en esta llénate de su presencia salud a todos los hijos Normi Alexis, Isabel, Carlito Dios lo bendiga, hijos el feo de Dios entre sus vidas y sus corazones take it, take it bien, my love, ¿por qué? bien, my love, ¿por qué? sí, sí, está aquí resíbelo ahí viene, ahí viene espíritu, llénalos ahora y gala hay fuego, hay fuego, hay fuego déjenla, déjenla y es santo recibe el fuego de Dios ahora adóralo tu presencia está aquí, my love tu presencia está aquí take it, take it, take it recibe ya mil queridos es lleno de Dios sí, es lleno de Dios sí, es lleno de Dios y es santo sobrenatural él nos amó y ala y amante ala la que ala la muerte es profundo él apostó todo por nosotros y es santo le damos gracias sobrenatural levante sus manos levante sus manos y cante tu amor es padre declaramos una tarde de bendición una tarde llena del Espíritu Santo declaramos la unción la bendición los cielos abiertos sobre cada vida cada familia cada hogar en el nombre santo de Jesús amén amén y amén poderosa presencia de Dios saludamos a Isabel vamos la seguridad del alfarero y todos los que trabajan en nuestra casa hoy voy a estar predicando en casa viernes, sábado y domingo las tres noches pero vengo en casa tres noches de liberación tres noches de guerra espiritual este se viene la bendición de Dios se viene la última campaña del año última campaña del año del lunes cinco al domingo once de diciembre despidiendo el veinte veintidós denominada Jesús de Nazaret el único rey de reyes y señor de señores no hay más nadie que es Jesucristo a él sea la gloria la honra por los siglos de los siglos entonces hijo hoy quería hablar de eso hoy quería hablar un poquito de ese tema de que la gente quiere entender que Dios tiene que hacer todo en la vida y Dios no va a hacer todo en la vida Dios hace el cincuenta por ciento nosotros hacemos el otro cincuenta por ciento nosotros decimos ay no Dios como me gustaría tener un trabajo bueno levantate a las siete de la mañana y voy a buscarlo y Dios va a abrir la puerta para darte mejor trabajo ahora si usted no se levanta a las siete de la mañana para ir a buscar el trabajo el trabajo va a venir a su casa a golpear en la puerta hola quiere trabajar ¿entiendes? o sea Dios hizo todo en la tierra para que podamos manejarnos conforme también al esfuerzo y a la a la voluntad que le ponemos cada uno de los seres humanos o sea a ver si yo no llamo por Skype y predico y salgo usted no se va a conectar ¿entiendes? usted no va a recibir la palabra la bendición ¿por qué? porque lamentablemente este no me puse a predicar y no me puse a llevar el mensaje entonces para que usted reciba la palabra para que usted reciba el mensaje yo tengo que venir me tengo que cambiar me tengo que levantar temprano pasearme prepararme poner mi pava y hacer el programa ¿entiendes? o sea todo lleva un esfuerzo y conlleva un sacrificio sin sacrificio no hay victoria hijo ¿entiendes? o sea tenemos que ser esforzados y valientes un cariño ahí a Claudio querido vamos a estar orando para que vaya la lluvia Belen Colors un cariño grande con las clientas en la peluquería un cariño ahí para usted para toda la familia entonces tenemos que entender que tenemos que ser esforzados y valientes y mover hijo un aragán nunca llega a ningún lado los araganes nunca llegan a ningún lado los vagos nunca llegan a ningún lado padre reato y reprendo del espíritu de vagancia hecho fuera satanás que empiece a estar bendecido prosperado y bien victoria amén comienza a forzar Adam Sandler era un capo y al lado mío estaba después en un momento tuve fui a otro sector que nosotros tenemos acceso a todo el estadio estaba ahí estaba Adam Sandler y después vi a otro otro que está siempre en las películas que trabajan con él que hizo el último el enano un enano que te mataba de misa re macaroso gente buenísima con ese el cristiano del pastor ¿me entiendes? vamos a ver si hacemos alguna peliculita este Johnny eh quiere escuchar un poquito de música puede ser usted no se olvide o hoy predico y después a la noche 11 de la noche Milad TV en toda la plataforma usted entra a YouTube si usted entra en YouTube y pone eh Milad Sonaymania en la página te da a seguir a la página de YouTube y esta noche 11 de la noche ahora Argentina eh 9 de la noche ahora Estados Unidos me ve por YouTube en Milad TV el programa que fue furor en la pandemia 7000 8000 conectados en vivo había por día eh vuelve para bendecir la vida la familia y estoy activado al ciento por ciento otra vez ¿por qué? porque sé que ya pronto vuelvo en meses faltan meses para que vuelva entonces ya estamos preparando la atmósfera estamos preparando el pueblo estamos preparando la doble unción la bendición para volver a casa y llevar el poder del evangelio de la cruz que va a ser maravilloso amén el regreso va a ser maravilloso ¿saben qué? Coelito o Chuelito no sé quién está Johnny poneme el tema de Guardian un tema que dice sé que no ha sido fácil cuántas veces te he visto caer hacen las lluvias tormentas tormentas de guardia cuántas veces te he visto con este tema me convertí yo con de la jovencita lluvia el volumen no ha muestrado en mi alma más en las lluvias o tormentas te amo Dios mi amor por ti nunca haces eso así pudieras ver cuánto yo te amo a ti serías libre pues yo te quiero así es pasar los días y los restos ver cada uno de esos sueños que te mostré más toma lo restante hay sueños nuevos solo para ti ya no ves atrás más todo verme a mí más si pudieras ver cuánto yo te amo a ti serías libre pues yo recibe así vamos dice y yo nunca te diré adiós que te más no es tienes todo mi amor yeah bailor yeah de tu lado no me iré yo siempre te perdonaré y yo nunca te diré adiós y yo sé que el amor y la vida es fría sí señor cuando todo lo ves triste más no puedes cargar a mí tu carga mi mi hijo vi por ti y no te voy abandonar no 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 parece ya pobre rosa hay que recibe la unión escríbame qué tema quiere escuchar ahí en la audiencia que está conectada qué tema quiere escuchar me cuando yo te amo a ti serías libre pues yo te quiero así y yo nunca te diré adiós pues tienes todo mi amor y señor de tu lado no me iré yo siempre te me donaré y yo nunca te diré adiós y yo nunca te diré adiós nunca te diré adiós nunca 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 diré adiós nunca te diré adiós Ahí Carlitos, fui de Yahweh Está buscándolo Johnny Yahweh Que lo vamos a pasar más adelante Me acuerdo estos temas Cuando era jovencito Que recién damos Mis primeros pasos en el Evangelio Y alguien me había dicho Escuché estos temas de guardia Como lloraba Me acuerdo que en esa época Creo que había estaban los CD Sí, estaban los CD en esa época Y ponía el CD en el alto Cómo es llorar Cómo lloraba Lloraba por la letra Qué linda letra, ¿no? Cuántas veces te he visto caer ¿No? Pero qué lindo es el camino de Dios Hermano, qué lindo Qué lindo es el camino de Dios Qué lindo es seguir a Dios Qué lindo que ser evangélico Salud por ser evangélico No hay cosa más Yo soy tan feliz de ser evangélico Orgulloso de ser evangélico Algo tan listo Cómo Dios te cambia la vida Cómo Dios te sana Cómo Dios te prospera Cómo Dios te libera Si hay algo en Dios Que es lo que más necesitaba La Biblia dice En el Antiguo Testamento Va, me acostaré Y así mismo dormiré Porque el exigio va a estar ahí confiado Entonces Yo antes dormí Y dormía con ojos abiertos, ojos cerrados Volaba una mosca, me despertaba Siempre tensionado Siempre mal Acelerado Yo cuando te veía A gente, gente vive siempre acelerado No para Pero acelerado Era una bombita de tiempo Explotaba en cualquier momento Ahora tengo una paz Una tranquilidad ¿No? ¿Por qué? Porque Dios sanó mi corazón Y volví a nacer ¿Se entiende? Volví a nacer Yo le digo a toda la gente Y volví Y volví a nacer ¿Y cómo hay que volví a nacer? Cuando hice la oración de fe Cuando tenía 18 años Que me entregué a Cristo Dios sanó ese corazón podrido Este corazón dolido Me faltaba un padre Familia separada Tantos problemas que tuve en la vida Y Dios me dio un nuevo corazón Volví a nacer con 18 años ¿Sabe qué bueno? Volver a nacer A los 18 años Después de una vida tan complicada Y tener el corazón de un bebé Con corazón nuevo Con el corazón recién nacido Puro, limpio, sin rencor Eso significa volver a nacer ¿Me entiendes? Que uno vuelve a nacer Con un corazón De un recién nacido De un bebé Que no tiene maldad Que se le fue todo Que uno al pasarlo santo Con los golpes de la vida Se va haciendo más duro Se va haciendo más chiflado Se va demoniando El corazón se va pudriendo De tanta porquería Que uno lo llena Maldad Odio Problemas Entonces cuando tú Asiplicas a Cristo Hijo, hija Vuelves a nacer ¿Eh? Mira a tu hermano Dile, eres una criatura ¿Naciste de nuevo? Sí Estás re demoniado ¿No? Fui la satanás En el nombre de Jesús Poneme un poquito de Yahweh, Johnny Ahora Vamos a escuchar Yahweh, Adonai Hoy es un día más tranquilo ¿Viste? Hoy es un día Son días Hay días que estamos en la cumbia Otro día en chamamé Hoy estamos más tranquilos Depende del espíritu como esté Levanta el volumen y adora Y que hasta que amás Mastó Alá El placer De nuestro espíritu El placer De los pibes Y de los ángeles De Dios De los pibes Recibe su presencia ahora Adóralo Se siente Tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural ¿Ey, Señor? ¿Ey, Señor? Se siente Tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar La presencia en el grado y los hogares en la fila donde sea que estés escuchando el programa El Espíritu Santo te sieni ahora ¡Veá! 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 Te sientes Es lleno y llena de su presencia, hija Es lleno de la liberación, de la unción, del poder Lleno de Cristo ahora Lleno de la liberación, de la unción, del poder ¡Recíbelo! Lleno de la liberación, de la unción, del poder Lleno de la liberación, de la unción, del poder ¡Declaramos la liberación, de la unción, del poder! ¡Ey! ¡Sí! ¡Recibe la unción ahora, el poder y la gloria! ¡Aleluya, aleluya! ¡No te olvides que hoy voy a estar predicando en la Calandria Veinte y nueve segundos ya y ven con toda tu familia, hijo! Voy a empezar el domingo a las tres noches, voy a estar predicando Tres noches de liberación y guerra espiritual Tenemos culpa a dos de la tarde a las ocho de la noche Ya, quiero que haga algo, ya Agarre su teléfono celular, el que me está mirando Y vaya a Instagram Un segundo Que ponga Pastor Milán Soleimani Pastor Milán Soleimani, dele seguir a Instagram Tengo más de 110 mil seguidores Una bendición a Instagram Ahí puede ver videos nuestros Todos los días subo material en Instagram Pastor Milán Soleimani En Facebook Usted le da seguir a la página de Facebook también Nada igual, no se haga 50 mil seguidores en Facebook Dele seguir a la página de Facebook Que es una bendición Donde transmitimos, por ejemplo, todos los días Este programa de radio por FMC Transmitimos los cultos Transmitimos vivos Transmitimos Milán TV Esta noche Milán TV Martes y viernes, todos los martes y viernes 11 de la noche en Argentina 9 de la noche en Estados Unidos Milán TV Sale para el mundo entero Desde todas las plataformas Y en YouTube Usted pone Milán Soleimani en YouTube Y le da seguir a la página Tiene más de 7 mil videos Por todas partes del mundo ¿Amén? Johnny Ya fuimos con la adoración Ahora vamos Pone Miguel Ceja Dale power con Miguelito Ceja Dale arriba, arriba, arriba Que hoy es viernes, vamos Se manifesta Dios mío Sí Al palma al parero A la vez que viví reina por los chinos de los chinos Y poderoso, consejero y maravilloso, ese es mi amigo Tengo un amigo que es poderoso, es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso, es amoroso y es maravilloso Es consejero y rey de reyes, todos los reinos le pertenece Es consejero y rey de reyes, todos los reinos le pertenece Y para mí el vivir es Cristo, Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí el vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Tengo un amigo que es poderoso, es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso, es amoroso y es maravilloso Cuando estoy triste, Él me consuela, me da alegría, quita mis penas Y para mí el vivir es Cristo, Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí el vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Tengo un amigo que es poderoso, es amoroso y es maravilloso Tengo un amigo que es poderoso, es poderoso y es maravilloso Es consejero y rey de reyes, todos los reinos le pertenece Cuando estoy triste, cuando estoy triste Cuando estoy triste, Él me consuela, me da alegría, quita mis penas Y para mí el vivir es Cristo, Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí el vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Y para mí el vivir es Cristo, Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí el vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Y para mí el vivir es Cristo, Él es mi ayudador, mi amigo y salvador Y para mí el vivir es Cristo, con Cristo soy feliz Vamos con todo, que Cristo vive y reza por los siglos de los siglos Y nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Hoy está Milán TV a las 11 de la noche, hora Argentina Nueve de la noche, hora Estados Unidos, no se lo pierda Después del culto de esta noche Vamos a estar todos juntos bajo la unción y la bendición de Dios Primero previsto en la Galactria Y después viene Milán TV con todo el fuego del Espíritu Santo Así que hermano, firme con Dios Vamos a buscar de Dios Vamos a buscar de Cristo Que Cristo viene pronto Y usted y yo tenemos un alma por salvar Y no hay que buscar de Dios Hay que buscar de Dios Hay que buscar de Dios Y no queda otra más que buscar de Dios Porque sin Dios nada soy Jesús de Nazareno dijo Apartado de mí, nada sois Y sin mí, nada podéis hacer Amén Entonces, tenemos que entender que tenemos que estar aferrado a Cristo No importa el problema, no importa la adversidad No importa lo que te pase Busca el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas vendrán por añadidura Amén Entonces, aprendamos a estar siempre aferrados al Espíritu Santo Aprendamos a estar siempre aferrados a Dios Ahí saludamos a Evelyn y Mija Bendiciones, Lucie, que leí y dados Javier, querido Una palabra profética Apartense del pecado Esa es la mejor palabra profética que le puede dar Apartense del pecado Busquen de Dios Y verá la bendición y la gracia poderosa de Dios Amén Muchísimas gracias, Cristian, querido No se olvide que tenemos la campaña Ven del lunes 5 al domingo 11 Van a ser 7 noches de campaña 7 noches de poder 7 noches de gloria 7 noches llenas del Espíritu Santo de Dios Para que podamos tener la bendición de Dios Para que podamos terminar el 20 22 bendecidos y llenos de la gloria de Dios Hay que estar aferrado a Dios, hijo No queda otra Hay que estar aferrado al Espíritu Santo Hay que estar aferrado al Evangelio Hay que estar aferrado a la palabra Hay que estar aferrado a Cristo Porque si no, no hay otra manera Amén, Evelyn, querida Campaña de poder Vamos con todo el fuego Amén Eso siempre, hermano Usted sabe que siempre es preceptable Siempre con Dios Siempre llevando la luz de Dios Hacia todo momento y hacia todo lugar Amén Entonces, hijo Como hablaba al principio Dios hace el 50% de todo Y nosotros hacemos el otro 50% Tenemos que estar siempre aferrados a Dios Tenemos que estar siempre aferrados al Espíritu Santo Tenemos que estar siempre aferrados a la presencia de Dios Tenemos que estar siempre aferrados a Jesús de Nazaret Amén Dale power a esa música, Johnny Vamos, la falta para Cristo Todo lo que respira Alaba a Jehová 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 Alaba le sol y luna Alaba le tierra y mar Y todo lo que respira Alaba a Jehová Alaba le sol y luna Alaba le tierra y mar Y todo lo que respira Alaba a Jehová Más que a la mañana Más que a la tarde Más que a la noche Gracias a Dios por el mar ¿Eh? Ya no están como locos No les de atención La gente se pone pavada Se gusta muy pavada Si le cobraran No se diría A los que ponen pavada Habrían que cobrar Se acaban los pavos ¡Ja, ja, ja! ¡Que viva este listo! Ayer fue día del mate Mirá Qué grande es Mirá qué matecito que tengo ¡Que viene la selección argentina! Vamos, que faltan cuatro Nada Diez días Nueve días Nada Para que arranque el mundial Yo no puedo ir Estoy esperando Mi green card Pero Dentro de todo Este Lo vamos a apoyar Desde aquí Ya estuvimos Hace poquito Con toda la selección argentina Con Lionel Con Me Con Depol Con Escalón Y bendiciendo Lo orando por todo Bendiciendo su vida Bendiciendo La familia Así que Ya le dimos la unión La bendición Ahora los muchachos Van a tener que correr Amén Ojalá tener que correr Y oramos a Dios Para que Argentina Lleve la copa A nuestra nación Por el pueblo Más que nada El pueblo El pueblo Quiere esa alegría El pueblo Quiere esa bendición Y aparte Leonel Se lo merece Dios se merece Esa copa Ha jugado tantos años Y nunca se le ha dado Yo tengo fe Que esta se puede dar Ojalá Dios quiera Solo Dios sabe ¿No? Pero bueno Moramos Entre todos Y damos la bendición A la selección argentina Vamos la palma Vamos A la mano Vamos la Argentina Vamos a ganar Esta baja Y nos pega No te deja No te deja De alentar El equipo El esclata Y nos toca El partido Y nos empezó El estadio Se empevece Cada vez Que la Argentina Funtó Vamos ¡Vamos ¡Vamos De mi alba! Vamos ¡Vamos Vamos ¡Vamos ¡Vamos Margarita! ¡Vamos ¡Argentina! ¡Vada! ¡Que viva Cristo ¡Y viva Argentina! ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos Y lo esperas, no te dejas en la vida Y lo esperas, no te dejas en la vida Y lo esperas, no te dejas en la vida Y lo esperas, no te dejas en la vida